¿Qué onda mis coleccionistas? Sean bienvenidos a este su canal de coleccionismo, el canal más chido de todo el internet. Mi nombre es El Coleccionista y espero que el día de hoy se encuentren de lo mejor. El día de hoy vamos a hablar de una moneda que actualmente vale unas millonadas, unas carretadas de dinero, dinero verde. Bueno, la verdad es que no vale tantísimo, pero sí llega a valer muchísimo dinero para ser simplemente una moneda de 20 pesos. Como ya lo viste en el título, estamos hablando de la moneda de 20 pesos del cambio de milenio, la moneda del señor del fuego. O como comúnmente se le conoce, la moneda de 20 pesos de fuego nuevo. Ahora, antes de que comencemos con todas estas cosas de cuánto vale, etcétera, etcétera, vamos a comenzar con una dinámica. Las tres primeras personas que comenten quién es este personaje emblemático se llevarán un saludo en los próximos videos. Ahora, volviendo a lo que nos interesa, ¿cuánto llega a valer esta moneda? ¿Será cierto que se vende desde 500 hasta 5 mil o 6 mil pesos? ¿O simplemente esto es una mentira más del hombre blanco? Lo único que te puedo decir es que esta monedita sí vale su buena pasta, sus buenos billetes, sus buenos morlacos, sus buenos buenos pesotes. Pero si tú estás pensando, ay, este carnal nada más la pasa hablando y no llega a nada del precio. Si tú solamente quieres conocer el precio de esta moneda, ve al minuto que está apareciendo aquí en pantalla. Ahora, si tú eres de aquellos que les gustan los datos interesantes, las cosas curiosas y quieres aprender más acerca de esta moneda, quédate en este video que ya comenzamos. Así que tráete un refresquito, una botanita, ponte cómodo porque ahora sí a lo que nos truque, chencha. Esta moneda tan bonita comenzó a circular el 3 de abril del año 2000. Tiene un diámetro de 32 milímetros con una forma circular y un peso de 15.945 gramos. En la parte del canto tenemos un estriado discontinuo. Esta bellísima moneda está compuesta de la siguiente manera. Su núcleo es de alpaca plateada y el anillo perimétrico de bronce y aluminio. En la parte del reverso encontramos la representación prehispánica de Chiuticútli, lo que se traduce a señor del fuego o señor del año, sosteniendo en sus manos la antorcha con el fuego nuevo. También se encuentra la inscripción fuego nuevo. En esta cara también encontramos el símbolo de la casa de moneda de México, el símbolo de pesos con el número 20 y la inscripción Chiuticútli. También encontramos la estilización del anillo del resplandor solar de la piedra del sol. Y por último pero no menos importante, tenemos escrito el año de acuñación. La parte de la grafila es discontinua y con grecas escalonadas. Y por la parte del anverso tenemos nada más y nada menos que el escudo nacional, o sea el águila posando sobre un nopal devorando una serpiente. Escudo que poseen todas nuestras monedas mexicanas actuales. Y bueno mis coleccionistas, después de haberte contado todos esos pequeños datos técnicos acerca de esta moneda, vamos a lo rico, vamos a lo sabroso, vamos a lo interesante. Lo que todos y cada uno de ustedes necesita saber acerca de esta moneda. ¿Cuál es su precio? ¿Cuánto vale? ¿En cuánto la puedo vender si es que yo tengo varias piezas de esta moneda? Bueno, como siempre se los digo, el precio va a depender del estado de conservación de la moneda. Entre más nueva o más conservada esté tu moneda, más valor tiene. Obviamente si tu moneda está más desgastada y está más maltratada, claramente va a ir bajando su precio. Pero en fin, si tú tienes una moneda del fuego nuevo que está intacta, que está casi casi recién salida del horno, digamos que está nueva entera, no tiene ningún rasguño, no tiene ninguna suciedad, está limpia, tiene su brillo original, ese tipo de moneda se puede vender desde unos 400 hasta unos 500 pesos sin ningún problema. Ahora, con este tema muchas personas me van a decir que estoy loco y que estoy todo mal y que esta moneda solamente vale 20 pesos. Y realmente sí, solamente vale 20 pesos, con ella puedes ir a comprar unas papas, un kilo de tortillas, un kilo de carne, lo que gustes. Pero personas que les apasiona el coleccionismo saben por qué esta moneda vale muchísimo más que solamente 20 pesos. Pero bueno, eso se los cuento ahorita. Volviendo al tema de los precios, Si tú tienes una moneda que en realidad está en buen estado, digamos que ya está tocada, que ya está circulada, pero aún conserva su brillo y digamos que no está tan maltratada, esa moneda se puede vender desde unos 200, 250, o si está en un poquito de mejor estado, se vende hasta unos 300 pesos. Ahora, el último precio. Si tú tienes una moneda de estas de fuego nuevo, que ya está sucia, que ya está maltratada, que ya está muy golpeada, que ya está muy desgastada, como se los estaba comentando, esa moneda ya no va a valer tanto dinero. Claro que sí se puede llegar a vender en un buen dinerito, pero ya no es tanto como una moneda intacta. Por ejemplo, esa moneda que ya está sucia, que ya está golpeada, que ya está maltratada, se puede vender más o menos desde unos 40 hasta unos 80 pesos, dependiendo el estado de conservación de la moneda. Pero tú dirás, Oye mi coleccionista, pero ¿cómo es que una moneda de 20 pesos puede llegar a costar hasta unos 400 o 500 pesos? Bueno, pues no te me preocupes, que para eso estamos para resolverte todas tus dudas. Que por cierto, si necesitas alguna consulta acerca de una moneda, acerca de un billete, acerca de alguna cosa antigua, no te preocupes, envíame un mensaje a mi Facebook o a mi Instagram, estoy como el coleccionista. Solamente mándame un mensaje, mándame unas fotos, dime, Oye, ¿sabes qué? Tengo una duda con esta pieza, tal, 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 y yo con todo el gusto del mundo, trataré de ayudarte. Pero, ¿por qué esta moneda vale tantísimo dinero? No te me preocupes, que te lo cuento ahorita mismo. Bueno, como dicen por ahí, vamos a comenzar con el principio. Esta moneda es la primer moneda de 20 pesos que salió a circulación, exceptuando la moneda de 20 nuevos pesos. Pero esa moneda de 20 nuevos pesos es un caso peculiar. Todo esto debido a la plata que contiene. Pero si gustan que les haga un video contándoles todo acerca de esa moneda, déjamelo en la parte de los comentarios. Entonces, hablando de la moneda de 20 pesos de fuego nuevo, esta es la primera que salió a circulación. Aparte de que digamos que fue lanzada a circulación para conmemorar el cambio de milenio. Y el último punto por el cual vale demasiado dinero es debido a que ya están en proceso de retiro. Esto significa que siguen valiendo sus 20 pesos y obviamente puedes seguir comprando con ellas. Pero si alguna de estas monedas cae en el banco, esta institución está obligada a retirarla y hacer que no vuelva a ver la luz del día. Entonces, por poner un ejemplo, si se crearon mil monedas de estas y el banco ya retiró 900, solamente quedan 100 circulando en toda la República Mexicana. Y claramente, esto hace que comiencen a subir de precio. Digamos que esto es la oferta demanda. Ahora, como siempre se los digo, estos precios pueden variar según algunos factores. El primero es donde te encuentres ubicado, ya seas de México, de Nayarit, de Guadalajara, de donde seas. Eso va a contar mucho. ¿Por qué? Porque digamos que en cada estado se distribuyen más o menos monedas. Digamos que en la Ciudad de México se distribuyeron mil, pero en Guadalajara solamente 100. Entonces, dependiendo las piezas que se hayan distribuido a tu estado, va a hacer que el precio suba o baje. El segundo punto es dónde la compres o dónde la vendas. Digamos que si estás buscando comprar, puedes hacerlo en grupos de venta o en Mercado Libre. Aunque realmente yo Mercado Libre no lo recomiendo, pero pues eso ya es tema de cada quien. Por último, puedes ir a las casas numismáticas o con los revendedores. Entonces, dependiendo dónde la compres, va a ser el precio que ellos te van a poner. Ahora, si tú estás tratando de vender estas piezas, de igual forma puedes hacerlo en grupos de venta, en Mercado Libre, que yo realmente tampoco recomiendo, pero bueno, eso ya es gusto de cada quien. También puedes efectuar tus vendas en casas numismáticas. Pero digamos que si tú estás pidiendo 500 pesos por tu moneda, vas a la casa numismática, ellos te pagan los 500 pesos, pero ¿qué tal si tú lo vendes por fuera con un particular y él no te quiere pagar los 500 pesos? Entonces, este precio va a depender de dónde quieras vender o dónde quieras comprar. Pero para que te des más o menos una idea del precio de venta, son los que te acabo de comentar. Ahora, hablando particularmente, yo la verdad he estado buscando esta moneda, yo no la tengo, la he estado buscando, no la he podido conseguir a un buen precio. Entonces, si alguno de ustedes que está viendo este video tiene monedas de estas en muy buen estado, pues puede mandarme un mensajito ya sea a mi Facebook o a mi Instagram. Nos ponemos de acuerdo porque de verdad estoy muy interesado en comprar una pieza como esta. Ahora, un punto bien pero bien importante es que esta información que te estoy contando es para el mes de junio de 2021. Esto debido a que yo no sé si el día de mañana esta moneda pueda subir más de precio o pueda bajar muchísimo de precio. Aunque como veo las cosas, esta moneda no va a bajar de precio. Al contrario, va a comenzar a subir más de precio. Entonces, si tú aún no la tienes y la estás buscando, pues métele nitro porque seguramente estas piezas van a comenzar a escasearse en los próximos meses. Ahora, si tú tienes monedas de estas guardadas en muy buen estado, pues ya sabes más o menos cuánto dinero tienes guardado ahí. Toda esta información se las traigo hasta la comodidad de su sillón para que estén enterados y que sepan el precio de las joyitas que tienen en sus manos. Y bueno mis coleccionistas, eso ha sido todo por el video del día de hoy. De verdad espero que les haya gustado y si fue así puedes ayudarme con tu like así como la suscripción al canal. Recuerda que todo esto es gratis. También te recuerdo que si tienes alguna duda con una moneda, con un billete, con alguna cosa antigua, mándamela a mi Facebook o a mi Instagram y con todo el gusto del mundo te estaré respondiendo para resolverte algunas de tus dudas. Otra cosa bien importante es que me cuentes aquí abajito en los comentarios si tú has visto esta moneda, si la has podido tener en tus manos o si la tienes agregada a tu colección. Cuéntame todo eso en la parte de los comentarios. Ya sabes que te veo la siguiente semana con un video igual de chido que este. Hasta la vista, baby.